Entra al tanque un joven con ganas de tejer una relación de negocio con un tiburón. Hola tiburones, soy Iván, tengo 27 años y soy originario de la hermosa ciudad de Oaxaca. Quiero presentarles hoy el color de México. Siempre me vi creando mi propia empresa. En el 2010 me vengo a la Ciudad de México a estudiar mi carrera universitaria. Siempre teniendo en mente poder regresar a Oaxaca y crear un proyecto donde involucre a artesanos de mi estado. De esta forma poder mejorar su calidad de vida. Nosotros buscamos mantener y revalorizar el trabajo artesanal. Entregando en cada una de nuestras piezas un valor agregado. ¿En qué manera? Nos enfocamos en hilo 100% algodón. Todas nuestras piezas tanto de urdimbre como de trama manejan este tipo de hilo. Después, creamos diseños de juegos completos. Pero principalmente, buscamos a los artesanos que día con día se levanten con la pasión y el deseo de crear estas piezas. Estoy pidiendo un millón 200 mil pesos por el 20% del color de México. Bueno tiburones, ¿quién se anima a irse a Oaxaca a probar un buen mezcal y a conocer a todo el equipo? ¿No tienes ya mucha competencia? No, porque en el mercado en lo que nosotros nos metimos, no competimos con nuestra competencia directa. Nuestro mercado está en marcas grandes, ¿no? Oye Iván, ¿el color de México es una marca registrada tuya? ¿Qué marca saca? Así está, registrada. Me encantó. Oye, una pregunta, hablas de que le vendes a una cadena comercial, o sea, ¿sólo tienes un cliente? No, tenemos clientes como hoteles, pero el principal por el tamaño es la cadena comercial. O sea, ¿qué porcentaje de tus ventas es la cadena comercial? Es aproximadamente un 85%. Yo siento la textura un poco áspera, ¿por qué? Porque es algodón virgen recientemente saliendo del telar. Y eso entiendo, puede sonar bien, pero la textura, no hay manera de suavizarla. Al lavado, como está virgen, lo que hacen los poros del algodón son expandirse. Entonces, la tela queda mucho más suave, al tacto. Oye Iván, yo quiero entender una cosa, porque no entendí la parte de la competencia. Claro. Yo sí creo que tienes mucha competencia, o sea, pensaste que no tienes competencia, porque le vendes a una tienda departamental y por los precios a los que vendes, ya no tienes competencia. No, 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 me refería a competencia directa a nuestro mismo producto. Pero es que sí hay muchos telares hechos como artesanías, donde hacen cojines y colchas, yo sí he visto muchos. O sea, en Oaxaca mismo. Sí, en Oaxaca es lo que nosotros nos enfocamos primero. Yo creo que a través de esta plática dije, ¿sabes qué? Vi una área de oportunidad que no había sido explotada. Pero es una. Mira, te voy a decir, el gran problema que tienes es, como todos estos productos, porque son muchísimos, pero en realidad encontrar cadenas de distribución ha sido el cuello de botella más importante de empresarios como tú. Pero ya lo tiene. No, porque es una sola. Bueno. Lo que él quiere es ese mismo modelo de negocio entrar a otras grandes cadenas. No, bueno, ese es un punto. Pero en el otro punto de la creación del área de comercio electrónico y marketing digital, también tenemos nuestros puntos. Pero aquí tenemos una ventaja. Nuestro margen de utilidad se eleva. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestras áreas de comercio, un intermediario y lo vendemos al precio de piso de venta. Pero ¿cuántas tiendas online quieres de artesanos mexicanos? Te las enseño ahorita. Sí, y este producto, Iván, si tú vas de visita a cualquier pueblo mágico y caminas por cualquier centro histórico de cualquier pueblo mágico, hay 20 tiendas de estas. Claro, claro. ¿Cuál es la evolución de tu modelo? ¿Cómo te ves en el futuro? En el futuro lo que queremos es lograr mandar nuestro producto, primero abarcar el territorio nacional y después mandarlo a exportación. Pero centrándonos principalmente en el comercio electrónico, que es donde podemos abarcar un mayor margen de ganancia. ¿Tienes algo avanzado en la parte de comercio electrónico o cero? No, tenemos nuestra página web, ya hacemos ventas en línea. ¿Cómo se llama? Elcolordemexico.com Elcolordemexico.com ¿Cuánto vendes en internet? Menos del 5%, debido a que no tenemos el abastecimiento para los telares. O sea, hoy tienes más pedidos que producción. Exactamente. Entonces, lo que queremos hacer es poder crear más productos y de esta forma poder lanzarnos nosotros y lanzar diferentes diseños, sin el temor de quedarle mal al cliente. Iván, yo creo que es súper importante la actividad de ayudar a los artesanos de México. Nosotros tenemos una oficina en Oaxaca, en donde ayudamos precisamente a gente como tú a crear modelos de negocios mucho más sólidos, en donde realmente generes barreras de entrada y ventajas competitivas que te vayan a durar en el tiempo. Claro. Ahorita no veo eso y yo por eso estoy fuera, pero contáctanos en Oaxaca. Claro. Te invito a que te abras a la posibilidad de que tienes que generar un modelo sustentable de negocio que realmente te dé una diferenciación en el mercado y un mercado muchísimo más grande. Yo soy una de tus 10 mil competidores, por eso estoy fuera. Perfecto. A mí me encantan las artesanías mexicanas, me encanta lo que estás haciendo en principio, no veo tan bien que yo te pueda hacer de mucha ayuda y por eso yo estoy fuera. Creo que como emprendedor siempre tenemos esta pasión y vamos a defender nuestro negocio siempre. Claro. Pero hay algo en los pocos minutos que llevo de escucharte que siento que tienes una gran resistencia. Obviamente estoy aquí porque estoy defendiendo mi idea, ¿no? Entonces pues estoy un poco a la defensiva. Yo por esa parte de que creo que eres poco receptivo también para guiar, además de que sí siento que estás saturado de un producto similar y que no veo un diferenciador, yo estoy fuera. Perfecto. Yo, mi querido Iván, te entiendo perfecto. Si estás ahí parado y te dicen, está rasposo, pues explicas por qué, ¿no? Claro. La verdad es que qué padre esas chambas que estás generando. Esto con esto me da un poco de pena. Así como a ti te apasiona y se te ve, a mí me aburre un poco. Ok. Y yo meterme en un negocio que me aburre, no puedo ayudar porque me aburre. Claro. Por el momento estoy fuera. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias, buena suerte. La propuesta de estos emprendedores es caminar hacia un mundo más sostenible. Hola, tiburones. Mi nombre es Jorge Castro. Él es Mario López. Y juntos fundamos Renovare. Renovare nace de los valores, por vivirlos. Es decir, ofrecemos al consumidor la oportunidad de hacer algo por el cambio climático y los desechos plásticos causados por botellas de plástico PET. Logramos crear el primer calzado mexicano hecho con cinco botellas de plástico en la parte superior y 100 gramos en la parte de la suela. Más de 80 años de experiencia en la fabricación de calzado. Es decir, desde mi abuelo, mi padre y ahora nosotros con 10 años de especialización en este producto, lo que empezó como un sueño, hoy en día es una realidad. Un zapato con calidad, con productividad, replicable y certificado. Y estamos pidiendo el 10% por 1.5. ¿Ya venden? Sí, ya, ya tenemos venta. ¿Cuánto vendieron el año pasado? De agosto a la fecha hemos tenido 500 pares de este modelo. ¿Y eso significa cuánto en dinero? Alrededor de 500 mil pesos. ¿Y por qué tienes una empresa valuada en 15 millones de pesos? Las ventas que nosotros planeamos es a tres años, 50 mil pares. ¿Cuánto cuesta cada par? 899 pesos. ¿Ese es tu precio de venta o es el precio público? Es el precio al retail. ¿Y el tuyo? El costo, 310 pesos. ¿Y tú en cuánto lo vendes? En 899. ¿Vendiste 500 mil pesos? ¿Cuánto ganaste? ¿Con este margen ha de haber sido el 10%? ¿15? Bueno, nosotros fuimos los que lo vendimos por la página de internet. Nosotros recibimos acerca del 60% de margen bruto. ¿Bruto y neto después de gastos? Sobre un 40%. Y como te dice, Patti, valuaste tu empresa en 15 millones. O sea, me tardaría hoy 75 años en recuperar mi lana. ¿Por qué la valuaron así? Miren, yo los invito, tiburones, a que se pongan ese par de zapatos. ¿Fue especialmente hecho para ustedes? La sensación está evadiendo mi pregunta horriblemente. Tenemos patentes. ¿Pero patente de qué? Explícame la patente. De la patente es el modelo de utilidad. ¿A modelo de utilidad para usar el sargazo y el PET? Así es, en un par de zapatos. O sea, nadie más puede usar PET en zapatos. Con sargazo. Pero explícame la composición de esto. 5 botellas de plástico en el corte, en la parte superior, y 100 gramos en la parte inferior, es decir, de la suela. Sí, de sargazo. O sea, ¿sargazos en la suela? Exactamente. Así es. Este producto está diseñado para ser reciclado. No, no, pero a ver, ¿cuánto de este producto usa materiales reciclados? Porque esa es la parte ecológica. Claro. Y hay que entenderla matemáticamente. Aquí hay 100 gramos de sargazo. ¿El sargazo está solamente en la suela o está en el textil? El textil es solamente botellas de PET. Pues es un tejido que hacen ustedes... Así es. Nuestro target de mercado va dirigido a un sector de consumismo que hicimos una evaluación, una segmentación. Va dirigido principalmente a los millennials y centennials. No, yo lo entiendo, pero mira, todo se me hace una misión extraordinaria. Ya tiene la fábrica, son ustedes mismos quienes lo distribuyen. Hagan de su empresa actual una línea ecológica y que sea la primera de muchas para que el resto de los zapatos que hagan tengan un impacto en el medio ambiente. Yo como creo que el modelo de negocios como tal tiene que estar integrado a la esencia misma de su negocio que ya tienen, por esas razones yo estoy fuera. Porque no soy especializada en esto y porque no te dejarías ayudar porque realmente todo tendría que ser en un crédito, yo estoy fuera. Me parece un diseño desafortunadísimo. Se están diciendo que llegan a un mercado milenial. Yo creo que es un mal intento de entender un zapato que ya existe, las alpargatas famosas que ya están. Eso lo arregla. Pero están afortunadamente diseñándolos. Es un poco el objetivo. La realidad es que es un producto que no me gusta, adicional a lo que han dicho y yo por eso estoy fuera. Gracias. No puedes valorar una empresa en 15 millones cuando ganas 200 mil pesos. Creo que además les va a ir mejor si integran esta nueva empresa en la anterior, por esa razón yo también estoy fuera. Yo, por la evaluación que tienen, de verdad no hay manera de hacerles una oferta. Yo por eso estoy fuera. Shark Tank of Mexico.